Hoy en la serie de 5 días de MC Ark, intentaré domesticar a un dinosaurio para movilizarme fácilmente, y mejorar mi base también pero no menos importante gracias por todo el apoyo que recibió el anterior episodio supero mis expectativas ahora si. Empecé el día 4 minando un poco con mi pico de piedra. Después me salí de mi base a explorar un poco. Había escapado de un raptor alfa y un raptor normal y aprovechando que estaba en el agua los mate. Después de matarlos los farmé, el raptor alfa me dio un pico de hierro encantado. Encontré unos raptores que intentaría domesticar con el garrote. Lo que no sabía era que no podría dormirlos con el garrote y los termine matando. Después encontré a un tiranosaurio el cual me empezó a perseguir por lo que me fui corriendo. En esta mini cueva miné algo de carbón que había. Mate a la última oveja que necesitaba para mi cama. Después llegué a mi base y agarré madera y lana para craftearme la cama. Al colocar mi cama me dormí para pasar al siguiente día. Empecé el día 5 saliendo de mi base para explorar. Después de matar al creeper me fui a talar árboles para obtener madera para remodelar mi base. En las orillas encontré unas tortugas. Después cerca del t-rex de hace rato encontré a un parasaurio. Empecé a hacerme un pequeño huerto cerca de mi base. Al llegar a mi base empecé la remodelación. En el día 6 seguí con la remodelación de mi base. En el día 6 seguí con la remodelación de mi base. En el día 6 seguí con la remodelación de mi base. Al acabarse mi madera fui a talar más. Iba a dormir para pasar al siguiente día pero por un zombie no podía así que lo tuve que matar. En el día 7 terminé la remodelación de mi base y me hice un arco para intentar tomar algún dinosaurio. Después encontré a este parasaurio al cual le dispare las flechas tranquilizantes que obtuve con los raptores para dormirlo y domarlo. Al final logre dormir y tomar al parasaurio. Después me fui a mi base a por una montura y regresar para darle la montura al parasaurio. Me fui con mi nuevo parasaurio a mi base. Empecé el día 8 con el inicio de la construcción de unos muros que protejan mi base y a mis dinosaurios. Música 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 En el día 9 seguía con los muros un creeper me explotó y casi causó mi primera muerte. Música Cuando termina los muros coloque antorchas para evitar el spawn de monstruos. Música Ya había llegado al día 10 cada vez más cerca del día 100. Música Después me fui de base a explorar y domé a un caballo que termine dejando por ahí. Música Después me encontré a un dodo que dormí con el garrote y lo domestiqué. Música 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 Deje al dodo junto al parasaurio. Música Después me fui a minar y descubrí por qué no hay que minar para abajo, me morí. Música Y bajé como pude hacia abajo por los minerales. Música Al bajar me tuve que enfrentar a varios monstruos. Música 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 Iniciando el día 11 deje objetos en mi cofre. Música Para el siguiente episodio trataré de estar minando o mejorar los muros, que gran parte es de tierra. Música 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 Gracias.